Música Quienes realizaron la adquisición de un puesto en Catamayo para la feria por la romería de la Virgen del Cisne esperan que en el presente año sus ventas se incrementen porque de eso depende que la economía en sus hogares mejore en tiempos de crisis como lo sostienen varios de los comerciantes que vienen de otras partes del país Yo primeramente doy gracias a Catamayo porque me da la oportunidad de trabajar todos los años La próxima feria es Loja, de Loja pasamos a San Miguel de Bolívar por Guaranda Nosotros cada año recurrimos a esta feria, ya que vemos también que cada año está mejorando y está haciéndose un poquito más grande, no más acogida por la población de diferentes ámbitos comerciales Sí, gracias a Dios, sí nos abrieron, también le agradezco al municipio que nos da una oportunidad porque bueno, en Loja es diferente, me he quedado sin puesto, he postulado en la feria de Loja pero no he salido Pero la actividad comercial no solo la realizan las personas de otras partes Algunos comerciantes de Catamayo que tienen sus puestos en la Bahía 24 de Mayo e incluso fuera del Mercado Central, también han adquirido un puesto en las calles céntricas de la ciudad para vender ya sea ropa, zapatos, bisutería o cuadros como es el caso de Carlos Lapo Tú sabes que ahí es donde más concurre la mayor cantidad de gente y comerciantes pero más especialmente la romería del Cisne porque es la que más trae a todo turista que viene aquí a nuestro pueblo La Feria Religioso Comercial de Agosto se ha desarrollado en las calles céntricas de la ciudad desde que Catamayo era parroquia En este aspecto el ingeniero José Yaguana, comisario de Higiene Municipal sostuvo que por parte del GAT Municipal de Catamayo se han tomado todas las medidas a fin de ofrecer a los comerciantes seguridad y salubridad Dentro de eso el municipio ha destinado un contingente de personal para que nos ayuden con la seguridad igual la policía también un contingente, los militares también están se está coordinando para que estén presentes los días 17, 18 y 19 días El GAT Municipal cuenta ya con el terreno que fue donado por Inmobiliar para ejecutar varios proyectos uno de ellos es el complejo ferial cuya área es de 3.2 hectáreas en este caso el arquitecto Marco Córdoba, director de planificación de la Municipalidad informa que dicho terreno fue entregado oficialmente recién el 17 de enero del presente año por lo tanto el próximo año se conocerá el presupuesto referencial del costo de esta obra Es importante también que la comunidad sepa que nosotros tenemos 4 años para poder implementar si es que nosotros no tenemos esa situación en 4 años se revierten estos terrenos entonces el trabajo es arduo, el trabajo es de una forma mancomunada con las primeras autoridades desde los directores y los técnicos que estamos trabajando en eso Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso